Gracias, buenos días. Rubén, a ver, dime por favor qué es lo que está ocurriendo, porque pues también se amanece con un ataque a la fiscalía, en la sede de la fiscalía en Chihuahua, ¿verdad? Así es, bueno, hay un ataque a la fiscalía, pero hay toda una serie de eventos que se registraron anoche, esta madrugada, que son graves. Por ejemplo, quemaron cuatro camiones anoche y un carro en enfrentamientos. Luego, esta madrugada, le prendieron fuego a un camión con nueve trabajadores adentro. ¿Pero cómo? Hay lesionados, sí. Eran obreros de maquila aproximadamente a las dos de la mañana. Afortunadamente, ninguno murió, ¿verdad? No los dejaron abrir, rofearon el camión de gasolina y le prendieron fuego. Todos se salvaron, incluyendo el chofer, pero quedaron lesionados. Algunas quemaduras de consideración. Entonces, hay todo un conflicto de violencia. Ayer, aparte, anoche, hasta anoche eran nueve personas asesinadas, ¿verdad? No sabemos todavía cuántas durante la madrugada. No hay una versión oficial. Filtran que probablemente salieron algunos presos que estaban en el cerezo y que están tratando de recuperar la plaza, ¿verdad? Pero son cuestiones extraoficiales. No hay nada oficial. La autoridad nunca informa adecuadamente de qué es lo que está pasando. Oye, pero ¿y de las personas? El camión que le prendieron fuego, ¿las personas están heridas nomás? ¿Hubo algún deceso? No hay decesos. No, no hay decesos. Están lesionados, están quemados. Y el susto nadie se los quita, ¿verdad? Pero hay algunos heridos de quemaduras de consideración. Pero no hay decesos, afortunadamente. Trabajadores de una maquila. ¿Y quiénes son los responsables de esto? ¿No se sabe? No se sabe. No, no, hasta el momento. ¿En dónde fue exactamente eso? Fue, híjole, no, no tengo ahorita el domicilio exacto, pero fue cerca de un campo industrial aquí de los campos de maquiladora en Juárez. También en Juárez. Y el ataque, a ver, es que son varios eventos. Ese es en la madrugada, más los cinco carros quemados, más los cinco carros quemados. Y, aparte, el ataque a la fiscalía, o la sede de la fiscalía en Ciudad Juárez. Así es. Balearon la fiscalía. Le dispararon. Hay un lesionado. Es un guardia de seguridad. De hecho, aquí las corporaciones policíacas, y en todo el estado, me parece, están en código rojo. Siempre que sucede este tipo de cosas, normalmente los que se han adjudicado, los ataques, son la gente de la línea contra la fiscalía. Como dicen, traen pleito casado, ¿verdad? Por detenciones, por decomiso de drogas, por decomiso de armas, etcétera. Es la delincuencia, ¿verdad? Que tiene un poderío ahorita enorme. Las autoridades no se han atrevido a combatirlo de manera frontal. El de ayer fue, ¿la persona está herida o perdió la vida el guardia? No está herido nada, y en una rodilla. Está herido en una rodilla, sí. Un balazo en una rodilla, es lo que le pasó. Sí, porque se hablaba de pérdidas humanas, ¿no hay entonces? No hay. En ese caso, no. Pero en enfrentamientos entre grupos de sicarios o ejecuciones, hay nueve. Hasta noche, a las once de la noche. ¿Hay nueve ejecuciones de sicarios en el periodo del fin de semana o ayer fue eso? No, no, no. Solamente ayer. Prácticamente la tarde de ayer. Es la tarde de ayer, de tres de la tarde a once de la noche. Tres de ellos incinerados, a tres en un solo evento, los mataron, les prendieron fuego. Luego en la carretera a Casas Grandes, también dispararon, mataron a otro y ahí atravesaron un camión y lo quemaron. Son camiones de pasajeros, uno de la ruta Juárez-Zaragosa y tres más de transporte de personal. Ya ven que aquí hay mucho camión para personal trasladar a los trabajadores a maquilas. ¿Esas personas que murieron, quiénes eran? No se sabe todavía tampoco. Se sabe que en ese tipo de casos solamente ellos saben quiénes son o sus objetivos, ¿verdad? Y la fiscalía tarda uno o dos días en verificar la información. ¿Dónde fue eso? ¿En Chihuahua o en Ciudad Juárez también? En Ciudad Juárez. Todo esto es en Ciudad Juárez. Todo esto que te estoy hablando es en Ciudad Juárez. En Chihuahua también hubo muchos muertos, era en la capital del estado. Pero todo lo que te estoy describiendo ahorita es Juárez. Y aparte, aparte ha habido mucha mujer muerta. Yo ayer envié una nota de seis mujeres muertas en Juárez, Chihuahua, aparte de la comunidad menonita, que eran tres, ¿verdad? Sí. Pero fueron seis. Estamos bajo ataque, dirían. Sin duda. ¿Qué es? Porque mencionabas ahorita un cártel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este ajuste de cuentas? Bueno, Juárez tradicionalmente desde finales del 2008 comenzó una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez por el control de la plaza. Una guerra que, por cierto, solamente en Juárez ha costado más de 13 mil víctimas. Y en todo el estado más de 20 mil, o sea, incluyendo Chihuahua, Parrala, Sierra, Ojinaga. Por todos lados ha habido muertos, ¿verdad? Pero la gran, gran mayoría ha sido en Ciudad Juárez. Y este cártel de Sonora, cártel de Juárez han estado peleando, ¿verdad? Por temporadas bajas. Al final del sexenio pasado, los últimos dos, tres años del 2012, bajó la delincuencia y posteriormente se incrementó. Este año va muy arriba la delincuencia. El mes pasado mataron 119 gentes en Ciudad Juárez, personas. Sí, ahorita, pues, van muchos. Este mes también van muchos en Juárez. ¿Y qué dice el gobernador? A ver, no ha salido el gobernador a una explicación de todo esto, ¿no? Porque ahora te voy a preguntar lo de Sonora también, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Chihuahua? ¿Qué dice el gobernador al respecto? El gobernador se deslindó. El gobernador se deslindó del caso de los LeBarón. Dijo que le mandaba solidaridad a la gente de esta familia LeBarón, pero que iba a apoyar a la Fiscalía del Estado de Sonora, etcétera. Y luego, yo creo, la meditaron mucho porque era un deslinde total. Y anoche anunció que van a abrir una indagatoria sobre ese caso en el estado de Chihuahua. ¿Sobre el caso LeBarón? Sí, el caso LeBarón, sí, que también es algo gravísimo. Cuando se llega a ese nivel de crueldad, de matar, incinerar niños, ya gravísimo. Algo está pasando aquí, ¿verdad? Que no sabemos. Y la autoridad no nos explica. O a la comunidad, no a los periodistas, ¿verdad? Porque explicarle a un periodista es explicarle a la autoridad lo que está pasando para que tome medidas preventivas. Por ejemplo, ahorita en Juárez, pues hay mucha gente que ve con preocupación subirse a un camión o algo así porque incineraron cinco, ¿verdad? Anoche, ya está madrugada. Entonces, pues, hay que tomar medidas de precaución. Sin duda alguna, la verdad, Rubén, está muy delicada la situación. A ver, veo que ahí entonces es toda la zona lo que se está complicando, por lo que me dices. Y esto ha traído la consecuencia a esta sonora. Por lo que me estás narrando, está más complicado Chihuahua. Aquí por lo menos hay un, hay a lo mejor una especie ya de tensa calma o semicontrol o calma pasajera, pero no está la situación como, o no siguieron los hechos, o aquí fue nomás en Agua Prieta y fue después vaya Bavispe, pero no así en Chihuahua, en Ciudad Juárez. ¿Algo más, Rubén, que no te haya preguntado? Nada más recordar que Ciudad Juárez está considerada, después de Tijuana, la segunda ciudad más violenta del país. Juárez llegó a ser durante años, del 2008 al 2012, la ciudad más violenta del mundo. Y ahorita está ocupando otra vez los primeros lugares. De hecho, es ahorita la segunda más violenta, solamente superada por Tijuana, ¿verdad? Muy, muy, muy delicada, la verdad, la situación. Claro, una exigencia de la autoridad, ¿verdad? Que intervenga, que investigue, que se ponga las pilas, ¿sí? Porque no puede ser una situación ya, es una situación que tiene ya más de 10 años, la violencia aquí en la frontera. No nada más en esta frontera, sino en todas las fronteras, de hecho, ¿verdad? En una más que otra, entonces sí la autoridad debe intervenir. Muchas gracias, Rubén, te agradezco mucho. De nada, hasta luego. Y gracias por la invitación a comentar. Al contrario, para eso estamos. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana. Active la campanita para que nos vea desde su casa, desde su oficina, o pueda reproducir los videos a lo largo del día en Facebook Live, en proyectopuente.com.mx. También en su teléfono celular, baje la aplicación para el Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. Se va a desplazar, se va a salir de usted de la oficina, de la casa. Puede seguirnos escuchando en el teléfono, en su carro, en el Bluetooth se conecta y listo, como lo hace ya muchísima gente también por todas partes. Así me acaba.